Media vida, me cuesta olvidarte, pero estoy seguro que te olvidaré Si has tenido en tus manos mi vida, y la despreciaste yo no sé por qué Mucho tiempo he esperado el momento, oír de tus labios que tanto besé La palabra sentida y sincera Quien pudiera cambiar mi dinero, por algo distinto y por algo mejor Pero es inútil, ya he comprendido tus intenciones Mi vida es pobre, no se acomoda a tus ambiciones Y es por eso le pregunto al tiempo, y el tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar media vida O acabar por matarte o matarme, pero soy cobarde y prefiero llorar Pero es inútil, ya he comprendido tus intenciones Mi vida es pobre, no se acomoda a tus ambiciones Y es por eso le pregunto al tiempo, y el tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar media vida O acabar por matarte o matarme, pero soy cobarde y prefiero llorar